lunes 5 de junio ¿qué tal amigos? ¿cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente, aún desde Santiago de Chile con solamente 5 grados de temperatura, un frío tremendo, realmente tremendo pero días maravillosos, nos tocó de sol, despejados, con unas vistas realmente únicas irrepetibles y un lugar que estamos conociendo realmente, conociendo lo que piensa la gente el chileno común, el chileno de a pie y acá es increíble, te dicen enseguida no te tomes taxi porque te roban, la verdad, dice que hay una mafia de los taxis es impresionante y el éxito rotundo lo tiene Uber, acá en Santiago de Chile la verdad que todo el mundo se pasó a Uber, con la aplicación de Uber llamando los taxis que son confiables, que no te roban, que te cobran los que te tienen que cobrar es increíble, una de las tantas cosas que pasan pero todo el mundo, cuidado que hay punguistas esto viene a dañar en Chile, cuidado que hay punguistas, cuidado la cartera no lleven cartera las mujeres, cuidado que son expertos y sobre todas las cosas, algo que nos extrañó enormemente con Mirta es que las principales punguistas, oportunistas, que meten los deditos son mujeres y se ven a cada rato que los policías de Chile toman contacto con alguna y se la llevan es realmente increíble, pero te viven atemorizando la verdad, uno anda con miedo, con mucho cuidado no sabe dónde llevar una tarjeta de crédito, dónde llevar la plata cuidado cuando tomás el metro o cuando vas caminando por la calle simplemente, porque son expertos realmente a que eso pase una lástima porque quema todo, el turismo viene pero con muchísimo cuidado, es más, te llegan a decir además que no vayas al centro, que no vayas a la Casa de la Moneda a ver la Casa de la Moneda, que es un lugar característico es la Casa de Gobierno, sin duda y bueno, no te entendí Mirta ah, bien, gracias Mirta, me pasa un papelito escribiendo algo no entiendo ni lo que me decía y me decía que diga que los precios están a mitad de precio todo acá, realmente, es increíble bueno, por suerte ya pudimos ver el especialista que vinimos a ver a Mirta con el tema de la cirugía del pie se está haciendo una fisioterapia especial y ya mañana emprendemos el retorno pero la verdad que queríamos tener una opinión de alguien que nos habían recomendado mucho acá bueno, hay muchas cosas que quería comentar hoy y no voy a poder todas, seguro pero una de ellas que quiero comentar es que a través del informe que hiciera Santo y Seña sobre la salud mental en Uruguay un informe que reitero, me pareció brillante muy bien hecho, muy bien armado teniendo mucha participación, mucha gente hay errores que sinceramente los tengo que destacar por más que yo siempre apoyo programas como este porque son programas de denuncia y me siento identificado de alguna manera y somos tan pocos los que denunciamos los que realmente no tenemos compromisos y nos sentimos independientes y denunciamos la corrupción que pasa en nuestro país a todos los niveles apoyo enormemente que exista en este programa hay cosas que no se pueden dejar pasar de ninguna manera por ejemplo, en este informe una psiquiatra muy famosa conocida, preparada con un gran currículum, etcétera fue protagonista de los testimonios y nos venimos a enterar que es la madre de la periodista encargada de hacer el informe nos pareció totalmente burdo falto de ética total por parte de la periodista de Santo y Seña que reitero, encargada fue la encargada de hacer este informe y requirió a su madre pierde credibilidad totalmente sinceramente un informe brillante que trató de ser objetivo pero cuando uno tiene este conocimiento no puede o sea, no se puede no lo hago el informe y le digo mirá, Nacho yo no lo puedo hacer pero porque está mi madre en el medio que la hago otro periodista pero hacerlo ella realmente es increíble si bien ella no entrevistó a la madre cosa que a nosotros nos habían dicho inicialmente no fue así no lo entrevistó lo entrevistó un periodista y eso lo pudimos ver viendo el informe varias veces donde vemos la voz de un hombre que es el periodista Amaral de Santo y Seña que le repreguntaba a la madre de esta chicana pero igualmente el informe el encargado fue ella y no puede tener a la madre y puede tener a la madre si dice al aire antes de hacer el informe que participa su propia madre y además dice por qué participa su madre por los pergaminos que tiene conocimiento que tiene la posición que tiene ante la disputa que hay sobre la salud mental de los uruguayos pero decirlo antes porque ¿qué pasa? ahora pierde total credibilidad sin duda y si no lo dijo antes no lo dijo por esto mismo realmente porque si imaginen a ustedes a Nacho Álvarez diciendo este es el informe que hace nuestra periodista y participa la madre de ella bueno ya nos cagamos de risa todos antes antes de empezar el informe no es creíble lamentablemente no es creíble lo quiero decir porque esto trajo algunos problemas porque tuve contactos que me llamaron de Montevideo por lo que nosotros habíamos puesto en Twitter lo que habíamos puesto en nuestra página web y esto lamentablemente es así no hay otra estamos haciendo una investigación que realmente va a dejar a muchos perplejos una persona un jerarca del hospital Vilar de Bo de apellido Tato que nosotros en su momento recibimos una denuncia contra él y la publicamos y el señor Tato nos llamó a nosotros bastante calentito diciéndonos algunos disparates y algunas amenazas veladas esa denuncia que nosotros hicimos llegó a la justicia y estamos en conocimiento y podemos confirmarlo que un fiscal ya pidió el procesamiento del señor Tato jerarca reitero del hospital Vilar de Bo y que la directora del hospital declaró en ese expediente en carácter de indagada esto no lo dijeron y otra de las cosas que no comprendemos no podemos comprender realmente de lo que hizo Santo Ixenia en el informe es que se le permita a pacientes que se les tapa la cara decir que los funcionarios del Vilar de Bo son ladrones que les robaban las cosas que le hacían cualquier disparate que la medicamentación que los shocks eléctricos etcétera etcétera dejando muy pero muy sucios a todos y englobando generalmente a los funcionarios del Vilar de Bo y sin embargo sin embargo no se le haya permitido en el informe a los funcionarios del Vilar de Bo dar la cara porque tenemos conocimiento y lo podemos confirmar que daban la cara hablaban el sindicato mismo el presidente del sindicato estamos en conocimiento que era así entonces no entendemos por qué no permitir que también la otra campana dé su opinión sobre eso que sería muy importante en ese informe bueno déjenmelo por ese lado nos estamos despidiendo por acá estamos regresando mañana al Uruguay y comenzar de nuevo nuestro trabajo a través del movimiento Basta Allá estamos haciendo una investigación también sobre la publicidad y tenemos un dato un dato con documentación el diario El País de Uruguay estaría recibiendo más de 10 millones de dólares de publicidad por año 10 millones de dólares de publicidad por año imagínense ustedes si esto se confirma plenamente tenemos documentación les dije tengo documentación parcial sobre todo esto de algunos entes del Banco República de Antel de los que están gastando mes a mes en el Banco República y la cifra superaría aún los 10 millones de dólares anuales anuales para un medio de comunicación o sea es lo que venimos diciendo permanentemente tenemos la absoluta presunción que hay una gran estafa que se viene elaborando hace más de 30 años en el Uruguay con la propaganda oficial la propaganda de los entes de la presidencia de los ministerios de las intendencias de las propagandas oficiales que la plata es nuestra que quede claro que esa plata que utilizan por ejemplo Antel es la plata nuestra la que recauda no sólo de las tarifas que pagamos sino de los impuestos que pagamos de los enormes impuestos que pagamos todos los uruguayos y tenemos que decir basta de una vez por todas ahí está la joda ahí está la plata cuando yo le digo la plata está ahí está la plata hay una cantidad de gente que se beneficia con la propaganda oficial que vive de la propaganda oficial y debemos terminar de una vez por todas con esta situación y acá los responsables son todos no es el frente amplio ahora en 12 meses sino que son todos el sistema político uruguayo sea del color que sea la publicidad oficial es la gran estafa de nuestro país y reitero los responsables son todos es la calle Pou es Jorge Larrañaga es Pedro Bordaberri son los colorados los blancos el frente amplio todo que vino a gobernar criticando esto mismo que yo estoy denunciando estos mismos las mismas palabras los mismos conceptos son los que utilizaban el señor Michelini lo que utilizaba el señor Astori lo que utilizaba el señor Mujica lo que utilizaba el señor Tabaré Vázquez todos ellos utilizaban estos argumentos que hoy nosotros estamos diciendo lo que llevamos como bandera del movimiento hasta allá del semanario el Bocón para lograr ser electos todos ellos son responsables y hay que intimar al sistema político uruguayo de terminar con esa impunidad que tiene lamentablemente un sistema político corrupto deteriorado que ha utilizado los dineros públicos para enriquecer amigos para acomodar familiares acomodar correligionarios inventar de alguna u otra manera cosas que le sirvan para sacar dinero nuestro dinero para afuera y eso lo tenemos que terminar de una buena vez por todas ahí está uno de los grandes problemas que tenemos los uruguayos ahí está la plata ahí está la plata si se confirma esto que solo el diario del país puede recibir 10 millones de dólares por año bueno estamos todos locos realmente estamos todos locos no puede seguir así eso se tiene que terminar y lo tenemos que atacar y lo vamos a atacar a todos aquellos uruguayos honestos que están cansados que están indignados que quieren terminar de una vez por todas con la angustia con la depresión que vivimos los uruguayos el 80% de los uruguayos corriendo atrás de un peso buscando un empleo de mierda igual de 12 mil pesos por mes para estar trabajando para tener un ingreso tenemos que decir basta y nos estamos uniendo para decir basta para interpelarlos para interpelarlos para pedir informes por las leyes que nos corresponden y por denunciar penalmente a quienes correspondan nos reencontramos mañana con mucho gusto que pasen ustedes muy bien hasta mañana para interpelarlos para interpelarlos para interpelarlos